Pues vamos de nuevo con el Real Madrid, con este top 5 de delanteros históricos del conjunto merengue. Parte 3. Quinto lugar para Javier Ángel Balboa, catedrático del fútbol en el chiringuito por la Universidad Madridista. No es que hiciese un carrerón como jugador del primer equipo. Cuarto lugar para Perika Oñenovic. El Átomo, sabedor de que su apellido era muy difícil de pronunciar, decidió no dar mucho trabajo a los locutores deportivos narrando sus goles. Tercer puesto para Klaasjan Huntelar. Hull Letal llegaba para suplir a su lesionado compatriota Van Nistelrooy, pero no cuajó. Y claro, aparece el presi, ficha a Cristiano y Benzema, pues casi que nos vamos yendo. Medalla de plata para Samuel Eto'o. El Camerunes ganó Champions con el Barça y también con el Madrid, el único en hacerlo hasta la fecha. Sí señor, se apuntó la octava de los merengues y luego no dudó en inferir cánticos antimadridistas como culé. Y en el top 1, 30 millones se pagaron por este señor, no lo olvidemos. Aunque parece que de él se olvidan hasta en el Frosinone. Reinier Jesús Carballo. ¿Quién crees que falta en este top? Vuelta al Real Madrid con este top 5 de centrocampistas históricos del conjunto merengue. Parte 3. Quinta posición para Mamadou Diarrá. Con su muñequerita de Mali, una roca con movimientos ortopédicos que incluso marcó un golazo en la liga de las remontadas de Capello. Cuarto lugar para Michael Essien. El hijo fue a ayudar a su papi Mourinho, pero ya estaba muy lejos del nivel de su primera etapa en el Chelsea. Tercer puesto para Jeremy. Músculo y carisma por parte del Camerunes, recordado por aquel zurdazo que le coló a Oliver Kahn. Medalla de plata para Christian Karen B. Objetivo habitual de la prensa rosa. Sería a manporros con los reporteros en alguna ocasión. Y en el top 1, ha habido que esperar 3 capítulos y su salida del Real Madrid para que aparezca. Pero muy merecido galardón para Eden Hazard. ¿Quién crees que falta en este top? Un poco más del Real Madrid con este top 5 de argentinos históricos del conjunto merengue. Quinta posición para Fernando Gago. Que llegó un invierno como si se hubiese fichado al nuevo Fernando Redondo. Y no, no tenía nada que ver con Fernando Redondo. Cuarto lugar para Ezequiel Garay. Había sido importante en Santander, hasta tiraba los penaltis. En Chamartín, sin pena ni gloria. Tercer puesto para Javier Saviola. Se marcó un cambio de chaqueta a Barça-Madrid a lo figo. Pero a nadie le importó, porque en la capital hizo poquito. Igual que en la Kingsley. Medalla de plata para Walter Samuel. Debut con expulsión. Puede que se olvidase la cintura en el aeropuerto de Roma, porque pasó toda su etapa blanca sin ella. Y en el top 1, la portería del Real Madrid es siempre una gran responsabilidad. Pero es que hubo un momento que les pareció buena idea que la custodiase el gran Albano Bizarri. ¿Quién crees que falta en este top? Volvemos al Real Madrid con este top 5 de jugadores brasileños del conjunto merengue. Quinta posición para Ricardo Isexson dos Santos. Kaká. Una de las estrellas que más debería haber brillado en la galaxia blanca, pero que estuvo bastante apagada en Chamartín. Cuarto lugar para Danilo. En el Bernabéu se reían de él, pero dice que guarda muy buen recuerdo del Madrid y su afición. Tercer puesto para el Puma Emerson. Capelo lo protegía porque jugar en casa le daba miedo. Como visitante sí que salía al campo, a repartir más patadas que pases. Medalla de plata para Cicinho. Llegaba a entrenar con unas copitas encima. Pero nada que no se disimulase con un café y un poco de perfume. Y en el top 1, fichado como una de las figuras del Depor que ganó la Liga en la 99-2000. En el Madrid también ganó muchos títulos, pero se comió un mojoncillo. El bueno de Flavio Conceisao. ¿Quién crees que falta en este top?